Bienvenidos a Cenomenal, estoy aquí con Javi David, sale yo Mario y esto es Dead Stranding, estamos en el tercer episodio, no hemos hecho absolutamente nada, creo que llevamos como cinco minutos. Hicimos llorar a Norman como cinco veces. Norman, deja de rodear, deja de llorar, deja de rodear, es un hombre. 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 A ver, voy por. Cuocanta mi barrio. Sí, 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 sí. Le hiciste que se le caigan los pantalones con ese fruto. Ay, llora por todo. Episodio uno. Brigitte. Ah, Jones. Sí, Luis. ¿El diario? El diario de Brigitte Jones. Pero si supiera. Ah, míralos, Guillermo, querido Oh, es Totoro Es Totoro ¿Y por qué está ocupando la chamada de Star-Lord? Porque es Guillermo Y tiene una trapazoña Guillermo del Toro Le cambiaron la ciencia, se ve por una trapazoña Guillermo del Toro Espella la piel ¿Y por qué a Guillermo del Toro no le dejaron su misma voz? No recomendaría eso ¿Has oído las conferencias de Guillermo del Toro? Se la puse diciendo ¡Sí, caro! ¡Que me den chico de hacer un videojuego, caro! O lo hubieran puesto Llegué con Kojima y le dije ¡Vamos a hacer un videojuego, caro! Y me dijo, va, Simón Me refiero a convertirme en un monstruo, caro Ahí está, pues eso hubieran dejado su voz O la de Cuchiloco ¿Así será en el set? A ver, caro Vamos a filmar Cuche A ver, cabrón Lo llamo Blackberry ¿Por qué hay un mapa de Estados Unidos y el creador es japonés? Porque a Fideo le mama a Estados Unidos Le mama a Hollywood Sí, le mama a Estados Unidos Eso le hace muy especial ¿Qué pasó con los Ejice? Está bien bonito Y hierro Sí, tiene la pinche chamarra de Star-Lord Se acabó el juego, viejo Game Over O sea, Game Over es de Metal Gear Ay, sí es cierto O sea, el personaje de Guillermo del Toro andaba jugando Metal Gear 2 Ah, no mames, mira su pecho está bien rodito ¿Puede hacer eso o se enoja con Nani? A lo mejor los incomoda Es lo que mejor sabe hacer, Fideo Lo va a poner todo lo que no está registrado con derecho al autor Creo que estamos en la cinemática de los 20 minutos de la que te había Ah, es lo que veo Es que le digo que en uno de los medios a los que nosotros inspiramos Sí, porque nosotros somos inspiradores Ajá Este, dijeron que había una que duraba como 20 minutos Una es más poquita Pues yo creo que esta va a ser 20 minutos Alimenta a los cerdos Vacían más papas en la boca, en la boca Yo diría el monstruo que estaba ahí de referencia a Fideo Kojima ¿Hay de los rogachitas? Sí, sí Estos si los prendes, o sea, así, si me dan bien rápido Te quiero Toma tu chingadera Se cayó Mira un monstruo Ah, qué apocalipsis Ah, no manches, sí tiene un monstruo en la mesita ¿Dónde? Yo les dije, pero ahí sea, nunca tiene la razón ¿Por qué? ¿Por qué toman monstruos los de Deathstroke? Porque aparentemente el apocalipsis puede pasar, pero monstruo A muchas expresiones Porque el apocalipsis mató a la cola y nada más renacido monstruo de la ceniza Se exprimió limones, eh Ya veo, Julian Julián Fence Se exprimió limones Mierda, quiero seguir viendo el que la suda de vida Ay, pues espérate Ay, ay, te vas a tragar mi mano Necesito que le lleves a la presidenta Bienvenidos a Fenomenoide Películas narradas De ayer y hoy Películas con este, con este ¿Qué es? Audio del director En esta escena yo quería hacerme el sello Pero me estaba callando Puente Porque dije, no mames ¿Por qué todos los puentes salen como de la costa? Mira, la presidenta tiene cáncer Ese es Washington Ahí está ¿No está más en el medio? Tal vez más al norte Pero ahí por ahí supongo que está la capital ahorita en este mundo Oye, si por qué no lo hace Guillermo ¿Por qué no lo hace Guillermo? No sé, le está pidiendo cagando ¡No está aquí! Le intentó abrazar y no pudo Esto es solo un kiralograma Un kojimalograma Un kojimalograma Mira, vienen las lágrimas Ah, mira, de ahí vienen las lágrimas ¿De un kojimalograma? Un tipo de consecuencia Aquí está la monarra Baja la botina, yeah Pues en realidad no sienten empatía por nada Mira, si es una atrapazoña Le cambiaron la suerte, ¿eh? Ah, sí ¿Y el güey no se ha dado cuenta? Ah, la verdad, Sam Es que la última presidenta de Estados Unidos Quiere verte en persona Ándame Estás a punto de decir Es como la última Jokabia Estoy a punto de decir ¡De veras! ¿Dónde está Rick? ¿De Rick y Morty? No, de Rick y Morty 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 Carl, Carl 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 Langues Carl Langues ¿De Rugged? Sí Aventuras en pañales Aventuras en Pampers No puedo llevar esta droga No más piedras Oye, es mucha mochila para solo cuatro Te veré en la sala de la islamique Adiós ¡Ay! Guillermo del Toro es un hada ¿Sí? ¡Es un padrino mágico! ¡Padrino mágico! ¿Ya? ¿Ya? ¿Gineo para posibilidad? No Ah, kinemáticas Trágate todas mis kinemáticas Cuando yo te lo de Sí ¡Eh! Ya me vas a mirar Ah, ya Pero aprobaste Ah, chunce, estaba caca A ver, Javi, 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 pónteme en la espalda, aprende a ponérteme en la espalda. Con triángulo. Se nos ha apretado el X. Ese. Ya. El X. El triángulo. Claro, o sea él es la X pero en otras culturas. En Nintendo. Sí. Gracias por pensarlo. ¿Qué? Sí, es el Nintendo. ¿Qué? Estoy hablando conmigo mismo. Ah, sí. Totoro Low Polly. Ajá. Bien, ahora tienes que ir al punto B cargando esto en tu espalda. Ta 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 ta. Norman. 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 ¡Normaaaaan! ¡A ver! A ver, ¿qué van a hacer aquí? Fuera de los límites. ¡Yo no tengo límites! ¡Woo! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! Flagueados, flagueados. ¿Dónde tengo que ir? Al edificio triangular. ¿A ese ya? No. A este, ¿no? Ajá. ¿Cómo? Con la boca. Mira, allá atrás está el edificio de saltate. Ajá. Va, se ocupa tus chingaderas. Dale ok. Ya ponte. Ya ponte. Ya te estabas equipando ahí cosas. Es que no sé cómo. En realidad no entiendo los botones. Ajá. Cuadrado, mira. Cuadrado, apítele cuadrado. Ahí está, ya tienes una mochila ahí. Ya, listo. Unas botas así, perfecto. Porque hace frío. Una chamarrita por ahí. ¿No tienes? A huevo. Bien. Botas nuevas. A huevo. Listo. Unas botas así, perfecto. Ahora tienes que llevarlo a punto. Ahí desea donde tenías que ir. Sí, eso. Hola, 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 hola. Ahí dice dónde tienes que ir. O sea, bueno, lleva las pastillas a mamá. ¿No hay forma de tener el mapa ahí en la pantalla? No. No. Ah, es que ya lo hay. Corre, por eso. Ah, sí, ese es hasta el fondo. Ajá. Sí. A ver, que se puede poner en cuncli. Ya se puede poner. Gatea, como lo quieres. ¿Un bebé? Ajá. Puede ibaguéar. Oye, esa es un chorrito. No se me gustó. 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 Oye, mira ya. Me ha hecho todo un don con sus lentes. Sí, sí. Sam, aquí tu amable vecino Spider-Man. Hablando solo de los que me gustó ella. Si quieres confirmar que vas por el camino correcto, revisa la brújula. Nunca te llevará por mal camino. Claro, siempre que tengas tu destino. Mira cuando Spider-Man ha esta de ti gigante ahí. Sí, porque no te pienso dar la mía. No, pues es de cabrón. Igual me vale. Jajaja. 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 Oh no, no, no. ¿Qué? ¿Ya? No. No sabe tanto. ¡Ya llegamos a otro Cinematic! Ya casi no tenía el ancho. Jajaja. ¿Ya no tenías el ancho de chile? Jajaja. 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 Está vergué, ¿verdad? Es que esa chineadera era de Julio. Julio Grueso. Es de Fruits y Julio Grueso. Ajá. No mames, llevamos otra Cinemática. No me gusta. Entonces no se recupera. O sea, sí, pero estamos en sesión de Fenomenoide. Fenomenoide juega. Y usted dice, espérate, ¿no? Bueno, así que digas que juega, juega, juega. Tampoco juega. El real. Es que se me olvida. O sea, como que no le gusta tocar gente. Que no sea grosero. No le gusta tocar gente, güey. No, digo. No, digo. Se me olvida. Creo que él, no lo pueden tocar a él. Oh. Y le permitiré hablar contigo en estos momentos finales. Presidenta. La primera y última mujer presidenta de los Estados Unidos. Sí. Ah, bien hecho Hillary Clinton. Ajá. ¿Lo logró? Sí. Lo logró y acabó por el mundo. Mira que crió. Tienes que esperar a que llegue Mario. Tienes que esperar a que llegue Mario. Tienes que esperar a que llegue Mario. No, dale, dale. Tú dale, haz lo que necesites. Hello. Ay, porrón. Ay, cabrón. Voy a tirar tu sala. Voy a tirar tu sala. Voy a tirar tu play. Voy a tirar tu play. Mira, ahí está la S de Metal Gear Solid. ¿Qué ha pasado? Cuéntame. Nada. Progreso, creo. Son tantas cosas que solamente Gideos entiende. Sí. Ah, no, hice un juego perfecto para mí. Tiene matemáticas. Ajá. No manches, qué difícil. Mira más cinemática. Ya se lo volví a acabar. ¿Es en serio? Jajaja. Jajaja. Disfrútalo. Lo estoy disfrutando. Jajaja. 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 El vocalista de Sleepknot. Es el de Korn. Es Obama, ¿no? Jajaja. Obamacorne. Jajaja. 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 Ah, o tal vez su cara se mojó con ese líquido que moja, ¿no? Sí, bueno, me alegro de verte La presidenta te espera ¿Por qué todos tienen chamarras Y bien futuristas? Es tu madre Viejo Está algo perdida Somos hijos del presidente Presidenta ¿Y somos bastardos o cómo? Si tienes los ojos llorosos El real Ya creamos que lloramos Porque tenemos sida espacial ¿Entonces si es Hillary Clinton? Tiene un chichón ahí Dos, el todo gordito No, el de la cabeza No lo saltas Tiene un pinche tumor en la cabeza Tiene frío En su frente No, mira, ahí está Mira su pinche tercer ojo ¿Ves que tiene frío? Los lo dejaremos solos ¿Sí, sí lo adquirió? ¿Lo logró? Es nada más Normando Rydus Normando Rydus Sabía que volverías A ver su cara No manches Tiene más cable que maqueta de secundaria Tengo 26 años Pero me tropecé sobre un... ¿Cuál es Lindsay Warner? Lindsay Warner Lindsay Warner Kojima Productions Hijos de su puta madre Donde quiere mete su nombre Lindsay Lohan Kojima ¿Dónde está? No me menciones ¿Recuerdas que Amelie se fue al oeste? Tardó tres años en cruzarla Estás tratando de reconstruir el país Make America great again Motherfucker Eres el único que dice enviarse O sea, esto es lo que pasa cuando no hay muro Y los mexicanos atacan en Estados Unidos ¿Eh? Somos el Death Stranding Provocan el Death Stranding Es el Death Stranding O sea, ¿cómo? Sí, o sea, no... Este es un monar de alterna Donde Donald Trump no salvó a Estados Unidos No Exacto Y los mexicanos cruzaron la frontera Y cruzaron el Death Stranding Y les partimos su madre a todos Así es como... Sí, hicimos cagada al mundo Sí, sí Y al final mandamos un piezote gigante Porque no había tortillas No necesitamos un país Claro que sí No, 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 no Se acabó Se acabó No, no le digas mierda a mí No, no, no No, no, no Ah, no mamá No mamá, no mamá No mamá Esa fue actuación de un programa De la Rosa de Guadalupe o algo así Es tu hijo, Sam No mamá Negro Mi mamá es negra Mi mamá es negra Censura a esa madre Tengo chapopote Tienes pene Así que estás dispuesto a ayudarme Te dejé mi nombre telefónico Para que me llames No, no ¿Por qué se ve tan sexual eso Si son hijo y madre? ¿De qué habla? O sea... Sí, sí Mira, no mames ¿Ya avisa que tiene bigote esa señora? ¿Es la que está de fondo o no? No va a censurar nada Voy a censurarte No va a censurar nada Porque se puede empezar a decir Pito, todo este rato No estoy a quedar tu audio Vas a tener que censurar todo el audio Y eso no quieres, ¿no? Ah, bueno ¿Quién la escogió? Pues no sabemos Pues es un bastardito Los fantasmas votan también Sí Hay que votar ¿Qué hace la señora hasta acá? Sí, güey ¿Quién la desconectó? Son de Ips No, pero dejamos 5 minutos Y esto pasa, no mames ¿Por qué nadie me está cuidando? Le tocaba al doctor Ramírez Dijo que era su descanso Entonces está el doctor Ramírez Está comiendo una torta Allá para el doctor ¿Por qué somos tan inútiles? ¿Qué con doctor? ¿Es tu vieja? Qué chingón ¿Qué? Jodió a sus 38 años De la segunda vida De la segunda vida De la tercera ¿Lleva de regreso? ¿Qué pedo? ¡Kojima! ¡Kojima producción! Simulación de muerte Y de Koyim O sea, porque entiendo ¿Por qué lo puso tanto en el último? Bueno, desaparecieron todos Solo logramos No había nadie ahí No Más que ella ahí ¿Qué? Dead Stranding ¿Qué pedo Koyim? ¡Koyim! 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 Me pregunto cuándo empezaría a jautar El gameplay no es verdad Todo eso no es verdad El cuarto de aquí no era verdad Esta foto no es verdad Sí Sí, mi cosa de referencia Sí Así yo era en Walking Dead primera temporada Sí ¿De qué hablo? Escuchando ¿Ya te olvidaste Ricky Morty? Sí 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 Jones ¿Jones? ¿Entiendes? Sí, entiendo Pero hay un problema con el cadáver ¿Cómo empezó a... Sin el incinerador de cadáver? La en PlayStation que está a punto de explotar Nos encargaremos Ah, no manches que mi primer encargo va a ser Llevarte a tu jefa A tu jefa muerta Dice porque ya está empezando a apestar el cadáver A ver, mira, esto está raro Vamos a envolver a tu mamá Y te la vas a tener que llevar muy lejos de aquí Y te la vas a tener que ir a la fosa común Al ser un miembro de Bridges Trabajarás con el resto de nosotros para reconstruir al país ¿Crees que puedes reclutarme? Como ella intentó Bueno, ella lo logró Mira tu muñeca Si eso no es simbólico No sé que lo sea Director Es tinta china, no mames O sea, cada vez que se muere un vato No tenemos ningún cargador Es que como que le mete un manotazo a la ciudad Así no Depende cómo se muera Pero caracha Está bien chido tener una máscara Que sí mueva la quijadora A ver, para él no es tan cómodo Pero sí No, él sabe sentir súper increíble Deben ser la sede Hay requisitos para este trabajo Es esquivar los currículos VTA VTA De los dooms De los dooms Eres el único repartidor Se te acaba el tiempo A ver, ¿por qué decía El futuro, él come chingón Entonces puede estar tan gordo Ahora hazlo Harry Potter Harry Potter Harry Potter Así ya viene el juego ¿Por qué? ¿No vamos a tener gameplay? No, nada más vamos a caminar Al otro punto B Para quizás de otra cinemática Tres horas de cinemática En la edición corta todo el gameplay Afuera del norte de la ciudad espiritual La verdad no veí De qué es ciudadera Dejamos que sea una ciudad espiritual Muy bien Aquí está el micrófono ¿Ya te dio sueño, Javi? No ¿Ya te acabaste la bebida, Javi? No No mames, se evaporó esa chingadera Es que se... Por el calor Sí Puedes darme un minuto Puedes darme una hora Siempre quise divertirme con la película ¿Qué? ¡Señor! ¡El toro! Y sin ella No habría briches ¿La película? ¿Bjones? ¿La dos o la tres? La dos porque la uno no es tan buena como la tres Pero la tres es mejor que la uno Hay una tres Sí No se caza por fin Si ella muere El país muere Ya está muerta, amigo Si no la tenemos Bridges va a dejar de operar Mira Su cremación debe realizarse en absoluto secreto ¡Miren a que la estoy quemando! Su lugar, ¿quién lo tomaría? Acéptalo El país estaría... Sam El país aún sigue luchando Él dijo que era el fin sin Bridges Tal vez la hemos perdido Pero todavía tenemos un país digno de la presidencia Disculpa, ¿qué? Ahora no hablemos de eso Lo importante es que terminaremos el trabajo O sea, vamos a ir a nuestra madre muerta Y reconstruiremos Estados Unidos según su deseo Por esa razón existe Bridges Y se queda el primer paso, Sam Y envía el cuerpo de la presidente al incinerador Avanza ¿Te acuerdas que se entican Que el de Luigi's Mansion 3 era largo? ¿Como mío? ¿Qué? ¿Esta la gente es más larga? Dios mío Llevamos 5 segundos Es el tercer capítulo Y llevamos como 3 minutos de gameplay ¿Qué decían 5? ¿Sabes qué? Sí pone el contador de cuánto gameplay hemos hecho Que el mundo sepa que solo fueron 5 minutos de gameplay Según yo en After hay una que literal se llama reloj Y que pone ahí el reloj Bien De lo que lleva La vamos a poner aquí, Sam Espero que no te incomode traer a tu mamá muerta En la parte de atrás Tu mamá la terminó tiesa, dice Mire, no me incomoda Pero tenía que ponerle la mano a mi escroto Lo siento, Sam Parece que lo están haciendo Te la vamos a encajar así bien bonito Ay, me pusieron... ¿Qué? ¿Qué? No has jugado nada No has jugado Llevo como una hora Es Tockey Roll Mire, cómo van sus patitas flojas ¿Cómo hicieron que sus patitas se hubieran así como encluquilladas? Ella va ¡Wiii! ¡Y ya! Mi hijo me lleva ¡Je! ¡Je! De caballito ¿Y hasta cuándo nos da nuestro bebé? ¡Adiós, Sam! No, baila de caballito porque voy a regañar ¿Nuestro bebé? ¿Hasta qué nos da nuestro bebé? Ya lo teníamos Yo quiero un baby Está dentro Porque me voy a morir Ah, cierto, bebé está dentro de nosotros Que se salga, yo lo quiero enfrente Ah ¿Qué? ¡Ah, por fin, gameplay! A ver Mira, también le hizo enorme ¿Cuánto pesa? ¿120 kilos? Está gordita, ¿eh? Oye, sí está gordita, ¿eh? No, así es que son son buenos Ah, 55 kilos, perdón ¿Qué es? ¿Qué es lo que se dice? ¿Cómo usa el brazo? ¿150 kilos? No, 55 kilos Eso pesa Guillermo, no mames Eso pesa Guillermo ¿Es otra? Ahorita, ahorita, pero pues no queda hasta del arredito A ver, dale más para abajo No, no, no Ay, güey ¿Esa es la incineradora? O sea, tienes que ir hasta el incinerador Incinerador Hasta el incinerador Sí Veré ¿A patita? ¿Y luego eso de reconstruir el país? ¿Neta va a ser de costa a costa? Bueno, nos vemos en el siguiente episodio Tal vez ahora sea ya Gameplay Muchos gracias por acompañarnos Un beso entre los tres Bye Listo, Di, ahora aquí ¿Qué? Aún así acabó, pero sigue hablando ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!